Aquí, Malzahar, creo que, no grabé Malzahar o si, espero que no, gente, no es que tengo Alzheimer, recuerden que hago muchísimas cosas, yo la verdad ya no sé que estoy haciendo, yo estoy viviendo la vida en manera automática, y aquí tenemos literalmente a un matchup no tan bueno, uy miren a donde pasó el veneno loco, ah por dios, miren, a Malzahar ahora le han nerfeado un poquito el tema de la E, para que, para que ya no farme casi que automáticamente, y bueno, acerca del matchup chicos, es un campeón de rango, no le vamos a ganar, ok, ya les había traído como una mini guía de cómo jugar, este, Serat, no es muy difícil, sobre todo al inicio que lo único que tienes que hacer es, intentar le pegar a la oleada, y mucha gente lo que hace es intentar pegarle al personaje, que es al enemigo, y eso solo es si es que puedes, no es obligatorio, ¿por qué? porque pierdes la posibilidad de sacar, este, la presión de la línea, pierdes minions, pero mientras tú mantengas la línea pushada con Serat, no vas a perder tanto y no te van a pushar, pero en este caso, pues está perdiendo el push, ok, ya, ok, ven, acaba de perder un minion, si le hubiese pegado la Q ahí probablemente se lo hubiese llevado, lo malo del Malzahar es, un par de cositas, primero que no tiene mucho rango, al final de cuentas es un campeón de rango, pero su rango no es tanto como el de Serat, y no tiene movilidad, es una muy mala combinación, porque lo hace súper gankeable, y lo otro es que la pasiva es muy lenta al inicio, o sea, la tenemos cada, como cada 30 segundos, y esto va, el enfriamiento se va reduciendo a medida que subimos de nivel, así que mientras más nivel mejor, él no aprende de que no debería intentarnos pegar, ok, le quitamos esto, miren aquí, estamos siendo posiblemente Genkiados, ok, nos vamos, vamos a pegarle a esto, 5 de oro, sé que si lo marco con el S del, de los signos, de las señales, ya, se queda ahí, pero bueno, ok, vamos a hacer el, hago como que me voy, pero en realidad no nos vamos, nos quedamos, y pushamos, uy, me quedé sin mana, por qué les está rotando, no lo sé, pero bueno, si hubo kill el Serat, y bueno, o sea, asistencia el Serat, ah, si hubo una kill, no puedo creerlo, no puedo creerlo, bueno, no pasa nada, saben que, vamos a sacar eso aquí mejor así, y vamos para acá, de una vez por todas, ganábamos sin el Serat, posiblemente, pero él había baqueado, yo no, y bueno, pude haber baqueado, pero tampoco lo hubiese podido seguir, porque él baqueó primero, segundo, él tiene más, más presión, porque tiene un Harbon, donde me acaban de gastar el Flash, ok, chéquense que me está intentando pegar todo el tiempo, pero él no está, por eso intenté primero pegarle la Q, para asegurármelo con la E, porque si le pego primero E, y luego la Q, ay, me voy a morir, loco, me voy a morir, viejo, ah, me fui, vamos a vivir, vamos a vivir, vamos a vivir, vamos a vivir, bien, vamos a pegarle aquí, cuidado, viene el Harbon, bien, que le peguen los bichos, y perfecto, ah, intentaron reparar, pero fallaron en el intento, de forma miserable, y tenemos un mal, un mal face support, esto es malísimo, ese campeón no sirve hasta, hasta mucho después, ala, el escudo lo salvó, man, el escudo del Rakan se lo guardó hasta el final, lo hizo súper bien, y pues nada, a ver qué sale, chicos, aquí ya no van a matar a nadie, solo tienen el daño de las Jinx, lo que tanquea el Rammus, aquí si vean a ese tipo se van a morir todos, debí traerlo el Malsejar con cosecha, como el tipo que hace poco lo había traído, en un video, creo que sí traje Malsejar, loco, ahora que me acabo de dar cuenta, bueno, no me pasa nada, je, le pegamosla ya, yo iba a decir, como es que tiene el mismo oro que yo, pero si no tiene farmeo, tiene la kill, man, la kill que mi generoso equipo le regaló, uy, 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 loco, qué buena, qué buena, qué buena, con cuidado, con cuidado, qué buenísima, ¿vieron eso? Bárbaro, gente, no, 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 no es que haya esquivado todo, falló todo, más bien el unbeliega%, Gracias por ver el video. 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 Ya me acordé, gente. Sí grabé con Serap. Con Malzahar. Fue una partida corta, pero lo grabé. Ah, no importa ya. Bueno, igualmente ya pasó como una semana, pero... Intento no repetir los campeones. Porque si no, ya jugaría al este... Se flasho y todo. Creo que lo matan. No, lo matan. Sí, fue hace una semana. Pero justamente no grabé Yone porque lo grabé hace dos semanas. Ya me acordé. Había sido una partida donde acabamos todos por mid. Sí, sí, sí. Ya parezco que quisiera jugar Malzahar solo para apagar al cerebro. Pero no, gente. No se preocupen. O sea, sí, pero... Tampoco tan así. Ey, dos veces el ranked on the mid y no me he quejado. Y la basurita esta. Ahí sí no dice nada. El combo de Malzahar, man. Terrible. Tampoco tan así. Le pasé el veneno, man. No das una, Serat. No das una. Vienen todos, mid. ¿Qué les pasa? Están bien. Se murió, mami. Me dio asistencia. Y el alfa ya ahí abajo. Vamos a sacar el juego de aquí. Vamos a hacer un disrespect. Interesante. Interesante. Bien. No sé por qué siguen mid. Yo creo que ya es demasiado brext. Y los enemigos están perdiendo eso, sorprendentemente. El Malphite no podía retarnos sin antes sacar la torre, creo. No es que sea Malzahar Split, pero... No sé. No sé. Para que vieran tantos mid. O sea, con Geraldo sí tenía sentido en realidad. Ya se murieron todos ahí. Se va a morir el Malphite, se va a morir, creo que... Ah. Nadie. Nadie más se va a morir. Bueno, sí se va a morir el resto. Llegó el Renekton. No me estás jodiendo. Ojalá se muera por lo menos cuatro cargas de Mejai. Ya recién había comprado el Mejai y dije, Dios mío. Acabé de comprar el Mejai. Tenía seis cargas y la acabo de perder. Pero, en realidad perdí dos. Le dejé el veneno antes de morir. Ya tenemos el Leandre. Solo sería cuestión de tumbarles otra cosa. ¿Será que habré grabado esto en vano? Ahora estoy pensando mucho si subir esto o no. Porque la partida está... No es la mejor, pero tampoco es que esté mal. O sea... Hay personas que... Bueno, me lo han llegado a decir. Que piensen que yo subo partidas ganadas. No, yo subo partidas interesantes. Que considero... Y cuando subo una partida... Así es porque ya no tenía nada más que subir. Y la verdad, pues... Es lo que me tocaba. No me queda aquí otra. Qué buena, eh. Qué buena, eh, señoras y señores. No me queda aquí otra. Con cuidado. Por aquí un silence. Solo hay tiempo a todo. Y ya nada. Ok, no se murió O si se murió quizás Con el Leandre O si se murió con el Leandre, mano ¿A dónde lo maté? Solo con la E Terrible 18 cargas de esto El combo de Malzahar No te lo creo Ok, 24 cargas Papiados Tirado Vamos a crear una de aquí Otra kill Aquí me voy a base, gente Tampoco quiero ganar tan rápido O sea, tampoco es un speedrun esto, gente El rabadón No van Acabo de ver Eh, muchas gracias, amigo Te regalabas, Peter Me acabas de regalar una torrecita Sí, me regaló la torre 600 de oro Creo que me lo daba apenas la sacaba Allá Pobrecito Pobrecito Tengo muchas cargas Estaba con cuatro cargas Uy, lo que le bajo de dos Qs Que mille de pan Se murió, me lo llevé Man, ese tipo Quiere venir a por mí Pero lo está dudando Veneno, man Veneno Veneno de Qy Muere, desgraciada Tú también mueres Esquivo Muere, entonces No se va a morir, gente Dios, pero es que Esto ha sido una masacre, man No puede defender nada Al Serap 55 mínimos Tengo el rabadón, locos Creo que en el último video No terminé la build Y en este creo que tampoco Voy a terminar la build Pero bueno Vamos a poder por lo menos Probar el rabadón Creo que en la última No lo pude probar Opsani lo sube Ya no sé, la verdad Sé que grabé Una partida con Malzahar Pero no sé si fue Sí, esa la subí No salen de base Se han resignado a la derrota Viene, team Gracias y buenas noches El Rakan, loco No, man Se va a ver muy triste Y yo me voy a llevar Eso de aquí Calculado No, no me he llevado Pero pues nada, chicos Gracias por ver Recuerden que pueden dejar Sus comentarios Que también quiere que juegue Como siempre Gracias por su apoyo Adiós Y eso de aquí